¡Hola! Muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? ¿Qué tal os encontráis? Estupendamente bien. Yo me encuentro maravillosamente bien. Una horita, nada más ni nada menos, de episodio del Fallout, que ya está disponible, en Amazon Prime. Y os voy a dar las impresiones de este primer episodio, que es lo que me ha dado tiempo a ver. Bueno, tengo que decir que me ha sorprendido muy, muy para bien. Yo soy bastante puñetero con lo de las películas, con lo de las series. Es complicado. Es complicado que hoy en día algo me pueda gustar. Sí que es cierto que tiene alguna chorradilla. Tiene alguna chorradilla. Esto de Fallout, no sé si es para llamar la atención a los adolescentes. Sobre todo en el tono sexual. Pero, pero, todo me ha encantado. O sea, es que me ha gustado muchísimo. Los niveles de producción son impresionantes. ¿Cómo lo han reflejado todo? Realmente es fascinante. ¿Cómo estructuran la historia presentando a los principales personajes? Está muy, muy bien. La primera escena es muy impresionante. Muy impresionante. La verdad es que te golpea. Te deja en shock. Además de los niveles de producción, parece mentira. O sea, los decorados, la cantidad de dinero que se tienen que haber dejado y es un perfecto. No es ya un guiño. Es que es el videojuego. Es que lo han reflejado muy bien. Es que lo han reflejado muy bien. Pero perfectamente. Vale. Una vez dicho que los escenarios, la ambientación, los niveles de producción, se nota que es carísima la serie. Pero oye, puede tener un muy mal guión, pueden tener unos muy malos actores, puede tener un tono equivocado. El tono está muy bien. El tono está muy bien. Enseguida todo se va a la porra y es bastante violento. Hay bastante sangre. Bastante violento. Pero bueno, es el mundo de Fallout. Es el mundo de Fallout. De verdad que lo refleja muy, muy bien. Y luego tenemos a los personajes. El tono, como digo, la dirección lo han cogido bien. ¿Qué ocurre? Que yo solo he visto el primer episodio. Ya sabéis que en muchísimas series el primer episodio es el mejor de todos. Y luego cambia mucho la serie con respecto a ese primer episodio. Me pasó con The Walking Dead y me ha pasado con otras series. El primer episodio de The Walking Dead me gustó mucho. Pero luego, pues bueno, no me voy a meter ahí. Pero bueno, no me gustaron tanto. Vamos a decir que no me gustaron tanto. En este caso, este primer episodio me ha gustado mucho, mucho. Aquí tenemos los tres personajes protagonistas. la historia más floja por lo pronto, es normal, es la del muchacho negro que aún así está bien. Está bien. Cuentan perfectamente como lo enrolan y está guay. Está guay. Luego tenemos a la gran protagonista que es la chica que me ha gustado mucho como personaje. Me gusta mucho la actuación que hace. Es buena actriz. Es buena actriz y me ha llamado muchísimo la atención. Digo yo, pero esto está hecho por ordenador. Esto parece inteligencia artificial. La chica en la cara que tiene, no sé, si a vosotros ha pasado lo mismo, digo yo, tiene unos ojos que son más grandes que los del gato de Shrek. Es que es expresión pura y dura. Luego hay gente que le gustará más, que le gustará menos su actuación y tal, pero a mí me ha resultado, desde luego digo yo, pero, madre mía. Es que llama muchísimo la atención. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien. Y luego, pues bueno, hay dos muy buenos actores. Eso se diferencia a muchas series. A muchas series basadas en videojuegos. En el caso de The Last of Us tiene un actor bastante bueno, que es el que hace de Joel. Ya como persona, ya no sé, ya no me voy a meter yo si me queda mejor o peor, pero el actor como, el actor lo hace bien. Lo hace bastante bien. Ya el resto de The Last of Us a mí no me gusta nada la serie, me parece muy aburrida, creo que no refleja bien el mundo de The Last of Us. Más allá de lo que es la polémica de Bella Ramsey, lo que hace el casting que escogen. No, no me gusta el tono, no me gusta... Sin embargo, Fallout es que coge, recoge todo lo del videojuego y enseguida si has jugado mínimamente algún Fallout, te vas a enamorar. O sea, te vas a enamorar de la serie. Se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, en primer lugar a todo el mundo, aunque no le gusten los videojuegos, a todo el mundo. Luego, si os gustan los videojuegos, por supuesto, mirad Fallout. Y luego ya, hombre, el enorme bombón, es que es impresionante, es impresionante, a los seguidores de Fallout, es impresionante. Dos actores principalmente lo hacen muy bien, el actor de Twin Peaks, que es el actor de la película de los Picapiedra. Es muy buen actor y aquí lo demuestra una vez más. En Cómo conocí a vuestra madre, hace del Capitán. Pues aquí lo hace muy bien, aquí lo hace muy bien y bueno, y su trama está bastante chula. La chica protagonista es la hija de este muy buen actor y bueno, en ese sentido, bien. Luego, lo de la violencia desmedida también está bastante bien. Ha aparecido bastante sangre y doy por hecho que, no sé, los siguientes episodios no sé, se cortarán un poco más. Este ha sido sobre todo para captar la atención. Pero la narrativa, tal y como cuentan las historias de cada uno, de cada uno de ellos, ha aparecido bastante bien. Como digo, en la del muchacho, desconecta un poquillo más porque hasta entonces todo lo que ha ocurrido ha sido como trepidante, ha sido como muy fuerte, pero está bastante bien también. Y luego tenemos, claro, la historia del cowboy, la historia del cowboy, la historia del necrófago. Es muy buen actor, es muy buen actor, lo hace perfectamente en este primer episodio. Mira que la chica lo hace bien, pero es que él es muy bueno. Y su personaje, pues claro, atrae muchísimo porque va a ser de cowboy justiciero. Y damos por hecho que en este mundillo de Fallout, en el yermo, va a haber mucho cafre, va a haber mucho canalla, va a haber mucha gente a la que ajusticiar y me parece que este va a ser el necrófago, va a ser el personaje que se va a encargar de ajusticiar a todo Dios. Entonces en ese sentido pues me ha gustado mucho. Ya de hecho, de hecho, la manera de presentarlo, tanto al principio de la serie como luego más tarde, la evolución del personaje es sensacional. Es que mola muchísimo. Y perfectamente reflejado, el maquillaje es buenísimo. Como digo, los niveles de producción es que son impresionantes. Son impresionantes. La armadura es impresionante, el vestuario es impresionante, lo que es el búnker es que es realmente increíble. O sea, está todo muy bien hecho, muy bien reflejado. Y en ese sentido, no es solo que hayan tenido respeto por Fallout, por la saga Fallout y por los videojuegos, sino que se nota mucho también que ha estado directamente relacionado Todd Howard, que también Nate Crutchman también estuvo metido de lleno con la serie de The Last of Us, pero ni muchísimo menos. Lo siento mucho. Ni muchísimo menos. Pero es que ni muchísimo menos, de verdad. Vosotros mismos lo vais a comprobar. Los que tengáis Amazon Prime, podéis ver, son ocho episodios de un poco más de una hora cada uno. y yo ya tengo ya ganas de ver el resto de la serie. Mañana me veré otro capítulo, poco a poco, pero muy impresionante, de verdad. Y como digo, muy violenta. Hay escenas que están muy guapas, niños. Vaya, pasa muy bien. Rompe, rompe. No, no es una serie, no es una serie, no. Rompe, rompe. No quiere, no quiere llevarse bien con nadie. Toma por saco la bicicleta. Eso está bien. Pero como digo, tiene alguna cosilla un poquitín chorradilla. Por ejemplo, para los que hayáis visto el primer episodio, no tiene importancia esta escena. Los barracones en donde se está entrenando el muchacho, sale un momento, un plano, no sale ni la cara, como de un compañero que se está haciendo una gallola debajo de una manta. en una cama. Es como para reflejar que hay un ambiente sórdido el que hay ahí y tal y igual. Pero lo veo totalmente innecesario. No, no sé, no lo veo. La escena de la chica, porque la chica ya al principio ya tiene una escena fuerte. Bueno, viene más a cuentos. Fíjate lo que te digo, no, esa escena no la veo mal, en absoluto. y lo que ocurre después la verdad es que mola muchísimo y todo lo que ocurre en el refugio está bastante bastante bien. Así que nada, me ha gustado bastante, como digo. Yo toda la vida he estado viendo películas por mis hermanos mayores, por mis padres, he estado viendo muchísimas series de televisión y bueno, cuando creces con las películas de los 80, las buenas películas de los 80, las buenas películas de los 70, luego por supuesto todas las películas de los 90 y luego ya llega el bajón a partir del 2000 y sobre todo ya a partir del Señor de los Anillos. No sé qué le pasa exactamente al cine, pero que queda como tocado. Luego viene, ya sabéis, el cine de superhéroes que más allá de la calidad de las propias películas de superhéroes, que hay alto y bajo. Sobre todo que las películas de superhéroes actúan de agujeros negros, se tragan absolutamente toda la taquilla y la gente como que dice bueno, ¿para qué voy a ir al cine? No hay nada más, ¿no? Que crezca la pena verse. Un ejemplo claro de... es lo de Avatar 2. Esa película es muy... ¡Joder! Pero bueno, luego tenemos excepciones buenas como las de Dune, aunque hay alguna gente que tampoco las va a tragar porque son muy largas, porque tienen un ritmo muy puñetero, porque bueno, yo lo comprendo, yo lo comprendo. Hay otras excepciones. De las películas de los últimos años yo me enamoré directamente de Mad Max, le agradezco mucho a mi hermano Hachi que me estuviese un poco empujando para ir al cine, que no me apetecía, yo creía que iba a ser un bodrio y al final es la mejor película que yo he visto en los últimos años. Muy, muy buena. Muy, muy buena Mad Max. Y Fallout, pues nada, que está a muy buen nivel. Han acertado con el tono, han acertado con el vestuario, han acertado con los efectos especiales, han acertado con el maquillaje, todo me ha parecido muy bueno. Ya os iré contando, ya os iré contando la evolución de los siguientes episodios, pero el nivel al que raya es bastante, bastante bueno. Con el nivel de todas las series que hay, porque lo siento mucho, como he dicho, es que la inmensa mayoría de las series de hoy en día me parecen, no ya mala, lo siento, de verdad, me parecen una mierda, no tengo que decir así, me parecen una mierda profunda. Y sin embargo, esto no es solo que me parezca salvable con respecto a las demás, sino que parece que está bien. Por supuesto que quiero que me guste mucho, por supuesto, por supuesto. Pero ya ha sido una sorpresa para bien, eso también te deja un mucho mejor sabor de boca, así que guay del Paraguay. Guay del Paraguay. Que, por supuesto, vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos, muchísimas gracias por comprar el Fonexil, muchas gracias por suscribiros, por supuesto, a mi canal y os invito a todos, bueno, os invito, si tenéis el Amazon Prime, pero, la verdad es que os recomiendo que veáis la serie de Fallout, que os va a gustar mucho, eso sí, como digo, hay escenas fuertes de violencia, pues, la típica escena en donde a un tío le pegan un tiro en la cabeza y le explota la cabeza, poco menos que eso, o sea, hay escenas así, entonces, que más o menos os preparáis para eso, que no, en cuanto a violencia no escatiman precisamente, ocurre de todo, así que, que eso lo tengáis en cuenta, pero, lo más importante que es lo del tono y las actuaciones, las actuaciones me han gustado, me han gustado, todas, me han gustado todas, menos algún personaje secundario del refugio, que no he entendido yo muy bien cómo pegan su actitud con el resto, pero bueno, ya está, no pasa nada, no pasa nada, es lo único, es el único pero que tengo que ponerle, bueno, a la gente que ya lo haya visto, que a vosotros que os ha parecido, y esto es una enorme publicidad, buenísima, pero buenísima para Xbox, es una enorme publicidad para Microsoft, es buenísimo para Fallout, es buenísimo para Activision, es buenísimo para Bethesda, que es la compañía que tal, ya todo lo que tenga que ver con Xbox o Microsoft se va a ver muy beneficiado, porque como digo, esta serie va a dar muchísimo que hablar, y yo lo digo ya, y no es porque sea ni The Last of Us, ni nada, como serie, como serie, la de The Last of Us tengo que decir que me pareció malísima como serie, muy, muy mala, y esta serie es muy buena, es que está cada uno en su extremo, es que lo tengo que decir así y miradla, a ver a vosotros qué os parece, es que es impresionante, es bastante impresionante, y ya os digo yo, se va a hacer muy, muy famoso, muy, muy famoso, o sea, el Dammus va a hablar, se va a hacer muy, muy famoso el personaje del necrófago, muy, muy famoso, todos los grandes streamers van a decir que el necrófago es el puto amo, todos van a decir cosas así, porque realmente llama muchísimo la atención, y lo hace muy bien, que a vosotros estén muy bien, un abrazo muy grande, muchos besitos, que estén muy bien, hasta luego a todos, hasta luego, hasta luego, chao, chao, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego,